Son las 8 y 40, seguimos en decisiones informales, vamos rápido a la próxima entrevista. Sí, ustedes saben en los últimos meses el tema de las filtraciones en casos judiciales importantes como el caso Astesiano, el caso Marcet, el caso Penadez, han sido un tema recurrente en los medios y en el debate político. Ayer el fiscal de corte subrogante Juan Gómez fue convocado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para que dé sus explicaciones y su perspectiva en este tema de cómo superarlo. Para hablar de cómo fue esa reunión, recibimos al fiscal Juan Gómez, bienvenido. Un gusto de estar por acá. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo fue la reunión ayer en la Comisión de Constitución? ¿Haya mucha expectativa? No, fue una reunión constructiva, respetuosa, eso es lo que debo recalcar, donde planteamos cuál es también nuestra preocupación sobre el tema, que es mucha, por la sencilla razón primero de que estamos absolutamente convencidos, pero no queremos convencer a nadie, absolutamente convencidos de que las filtraciones no salen de los equipos fiscales. Y los mecanismos que tenemos para controlar eso los aplicamos en todos los casos con investigaciones administrativas muy rigurosas y lamentablemente no pudimos presentar, nos hubiera gustado presentar la investigación administrativa que se hizo con todo el rigor por la sencilla razón de que por el decreto 500, cuando quien cumple la investigación administrativa es la persona encargada del departamento jurídico de la fiscalía, esa investigación administrativa debe pasar por el tamiz del Ministerio de Educación y Cultura y por la opinión de un fiscal de gobierno. Como esa última parte del trámite no se había aún completado, no pudimos, como nos hubiera gustado, presentar para que los legisladores tuvieran todo a mano. La Fiscalía de Corte no esconde nada. O sea que usted tenía una investigación o tiene una investigación hecha para presentar cuando se cumple este plazo que le indica que las filtraciones no fueron de la Fiscalía. No puedo hablar de adelantar porque estaría cometiendo una falta. Pero tiene esa convicción. Yo tengo la absoluta convicción de la responsabilidad de los equipos fiscales, pero además es una cosa muy sencilla. Se ha dicho con alguna ligereza de que desde la Fiscalía de Corte se puede ingresar a las carpetas investigativas. Eso es imposible, absolutamente imposible. Cada fiscal es responsable de su contraseña. La violación de darle el ingreso a una persona extraña, sea funcionario o no, es una falta gravísima. Una falta gravísima expone a aquel funcionario que cumpla ese tipo de acciones hasta la destitución. Independientemente, como señalo e indico, y no quiero que nadie se ofenda, es el sentido común y la verdad. En las filtraciones de audios, de intercetaciones judiciales, lo que señalo es el camino que recorre esa intercetación. ¿Quién la pide? El fiscal a un juez, a un juez de garantía que la autoriza. ¿Quién la recibe? Funcionarios del Ministerio del Interior. ¿A quiénes se los pasa? A los funcionarios que estén investigando el caso concreto. Porque quien recibe las intercetaciones, obviamente están únicamente para eso, no están para continuar las investigaciones. Estos, quienes investigan, lo pasan al equipo fiscal, que fue quien lo solicitó. Y el equipo fiscal, por disposición legal, votada por el Parlamento Uruguayo, tiene el deber de ponerlo a disposición de la defensa y del imputado, y de la defensa, y eventual, es una posibilidad, también de las víctimas y de su letrado patrocinante. En este caso concreto, se puso entre... Hasta puedo manejar fechas, son públicas, yo no estoy violando ninguna investigación. Esa información la recibió la fiscal que estaba trabajando y su equipo, Alicia Ione, el 4 de octubre. La puso de inmediato en conocimiento de los imputados, que era más de uno en la causa, que tenían cada cual dos profesionales abogados que los asistían, y de Afavide, que representaba a las víctimas. Hablando de las escutas telefónicas del caso Menadez. Sí, entre el 4 y el 6 se completaron todas esa puesta en conocimiento, y eso no significa estar acusando abogados ni nada por el estilo, es la realidad. Y el 7 se filtra, el primer audio, en un diario, y luego se continúa por otro periodista con algunas filtraciones que obviamente estamos absolutamente contrario a que ello ocurra. tenemos que buscar mecanismos que no son fáciles, no son fáciles. De ninguna manera, digo, porque entran en coalición distintos derechos, el derecho principal que considero, y yo coincido con el diputado Goñi, de defender la intimidad y la privacidad de las personas que nada tienen que ver con el hecho investigado. Pero pregunto, ¿cómo podemos desgrosar una cosa de la otra? Lo corto justamente antes de pasar a hablar de los mecanismos, porque me interesa ir pasando en limpio algunas cuestiones. Usted dice, en todos los casos de filtraciones que ha habido últimamente, hablamos de los chats, hablamos de las escuchas telefónicas, de las audiencias, usted dice que todas las partes del proceso estaban en conocimiento de esa información. Hablo de la fiscalía, hablo de la policía que participó en la investigación, de los imputados, de los abogados, de los imputados, de las víctimas y de los abogados de las víctimas. En todas esas filtraciones que yo mencioné, estaban todas las partes en comunicación y con información sobre eso. Exacto, es así. Ahí está. Y la investigación administrativa que dispuso Fiscalía es sobre el caso Penalés en particular y las escuchas del Guardián, o ya había habido otras investigaciones para determinar si había o no responsabilidad de Fiscalía en esas filtraciones. Porque fue uno de los puntos que ponía Goñi sobre la mesa ayer que decía que le daba, lo estoy traduciendo, no sé si lo dijo con estas palabras, como faltaba proactividad a la hora de preocuparse por las filtraciones que estaba habiendo. No, hay dos investigaciones administrativas en curso sobre esa temática. Una no está culminada, está en pleno desarrollo, que está vinculada a un programa periodístico donde también se hacen menciones a Chaz, presuntamente partidos desde el equipo fiscal. Lo que quiero decir, todo lo que se debe investigar, la Fiscalía está muy atenta a eso y lo que quiere transmitir. Y ahí sí creo que estamos en posiciones distintas. Yo sostengo, por el bien de la institucionalidad del país, que sembrar descrédito en una institución tan importante como la Fiscalía General de la Nación, como la actuación de los fiscales, una sacrificada actuación de fiscales y funcionarios, no le hace bien al Estado de Derecho. Y eso lo planteé ayer con la fortaleza de quienes sabemos que intentamos todos los días hacer lo correcto. ¿Comparte entonces algunas apreciaciones de la Asociación de Fiscales de que hay una campaña de descrédito hacia el trabajo de la Fiscalía por parte de algunos actores del sistema político? No sé si está dirigida a sembrar descrédito o está dirigida a tomar hechos muy particulares, diría, y lo más fácil es echarle la culpa a los fiscales y a los equipos fiscales. Por eso hablo de sentido común, hablo de, digo, y reitero la pregunta, ¿a quién perjudica las filtraciones? ¿A quién perjudica? Perjudica el trabajo de los fiscales. No tiene sentido que un fiscal que esté trabajando y un equipo fiscal con dedicación, con esfuerzo investigando un hecho con apariencia delitiva, se tire un tiro en los pies, como se dice normalmente, filtre determinadas actuaciones que en definitiva ponen en resguardo a eventuales o posibles investigados por ese hecho. Igual, más allá de que sean o no los fiscales, usted dice que tiene la certeza de que no, evidentemente hay un problema y sobre el que hay que actuar de alguna manera. ¿O no lo veo así? Por supuesto que lo veo así. Y por supuesto, yo no fui a pedir una tabla de salvación al Parlamento Uruguayo. Lo que fui a decir fue que es un problema que nos debe preocupar a todos los que tenemos responsabilidad en esa temática, porque encuentro vacíos legales que no me van a echar la culpa a mí de que existan, lo digo con todo énfasis. Encuentro vacíos legales en esa temática, como por ejemplo, las interceptaciones telefónicas. Según nuestra legislación, el fiscal podría ordenar la destrucción de todo aquello que no tuviera vinculación con el hecho investigado y sus circunstancias. Pero establece que el juez de garantías podrá disponer que no se destruya esa información que están en las grabaciones y ordena su archivo. Primer problema que se plantea, y eso es lo que quiero que se tenga presente, ¿el juez de garantía o otro juez? ¿Estamos contaminando a quien debe enfrentar un caso sin ningún tipo de contaminación? Es una pregunta que la dejo ahí, como temas a analizar. Segundo, ¿tenemos derecho, por más que el fiscal como director de la investigación podría adoptar amparado en el artículo 208 del Código de Proceso Penal, esa decisión de estar luego sometido a lo que puede legítimamente argumentar una defensa? ¿Desecharon lo que podría favorecer a mi cliente? Es una hipótesis, no digo que vaya a ocurrir, pero sería bueno que todos esos elementos tuvieran analizado, encontraran una solución. Yo lo que dije, y reitero, no es una solución exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, que se necesita coordinar, se necesita interactuar con otros organismos, como Poder Judicial, Ministerio del Interior, Asociación de Fiscales, Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay, a GECIC, a Favide, a los periodistas, y aprovecho a señalar una invitación que recibimos de la Embajada Británica en el Uruguay de realizar jornadas tendientes al fortalecimiento del sistema judicial uruguayo, que nos pareció una brillante idea que agradecemos especialmente a la Embajadora O'Connor por la distinción que nos confirió de invitar a la Fiscalía General de la Nación a participar en búsqueda de solución con peritos ingleses que, según nos han dicho, han encontrado alguna vía de solucionar el tema. Para pasarlo en limpio, así podemos pasar a otros temas porque ya nos queda poco tiempo. Las posibilidades de mejorar esto que está ocurriendo ahora pasarían por desarrollos tecnológicos que eventualmente permitan una trazabilidad mejor de los materiales y eventualmente por alguna revisión del marco jurídico para ver si debería haber sanciones o no para el resto de los actores que no son funcionarios públicos y que están involucrados en el proceso. Es correcto eso que usted dice porque, como siempre digo, la Policía y la Fiscalía tienen normas penales específicas. Que no corren para los abogados ni las víctimas ni los... Dos iniciativas que, por cierto, requieren dinero para llevarse a cabo. Ah, sí. Cosa que viene recortándose en la Fiscalía. Y como medidas, como se dice que no ofrecemos medidas, hemos solicitado que el equipo informático de la Fiscalía General de la Nación se aboque a la construcción de un software que permita el rastreo, la trazabilidad de todo el material que se hace entrega. Cambio de tema porque... Pero le digo lo último. Si fuera un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, no tenga ninguna duda que actuaríamos con la máxima objetividad, pero seriedad, para poner fin a esas prácticas. Bien. Y de eso que no tenga duda la población. Hoy el país da cuenta, supongo que fue algo que usted informó ayer en comisión, de que se dispuso una investigación administrativa vinculada al caso Marcet, pero no a este caso Marcet, sino al caso Marcet que ocurrió en 2018. se habla de que se perdió un audio como parte de una investigación en la cual Marcet estaba como imputado por un homicidio y de la carpeta investigativa de ese caso se perdió un audio donde estaba la declaración de Marcet. ¿Eso es efectivamente así? ¿Cuándo tomó conocimiento de eso? Tomé conocimiento por una solicitud de acceso a la información pública de un señor periodista, que no recuerdo el nombre, por eso no lo menciono, y leyendo ese acceso digo, pero este señor ya sabe que no está ese audio, porque si no... porque era muy extraña la redacción de ese pedido de... por supuesto, más allá de esa consideración, solicitamos los informes que corresponden a las fiscalías que habían actuado sobre si efectivamente estaba ese audio o no. Como no estaba disponible, si bien me informaron que fue utilizado, fue tenido en cuenta hasta la decisión final de sobrecimiento o de asolución, digo, yo no conozco el expediente, nos motivó, digo, vamos a investigar cómo es posible que ese audio que debía estar en la carpeta investigativa no esté... ¿No hay una transcripción tampoco de ese audio o no debería haber en algún lugar? Hay una referencia por lo que se me informó a mí, lo que me permite afirmar de que fue utilizado, que no fue algo que se hubiera sacado, que no tuviera interés en el resultado final de esa investigación. Ese procedimiento está también en trámite. No puedo entrar en... ¿Ahora es común que eso ocurra? ¿Que se pierdan audios que formaron parte de investigaciones? No, no es común. Señalo que en el año 2018, señalo y no es una excusa, me pasó a mí y yo, no ando con mentiras, era muy difícil en la inmediata aplicación de un sistema procesal nuevo de que un fiscal o el equipo fiscal tuviera el tiempo de registrar todas las actuaciones en el sistema y muchas veces eso podría ocurrir. Imagínese, yo simplemente señalaba que había días que tomaba 10, 15 o más declaraciones. Eso todo por disposición legal deben subirse al sistema y que en un primer momento, hasta que nos fuimos adecuando al nuevo funcionamiento, a veces era difícil. No se cumplía con la ley en esa... Pero no era con otra motivación de decir estamos enfrentando una tarea que quizá o sin quizá no tuvimos la preparación suficiente de antemano, no se olvide el código entró... Sí, fue una discusión, sí. Igual no fue una discusión. Pero no es una excusa eso. Digo que puede descartar la mala fe... Lo que pasa es que las eficacias quedan a la orden del día, por lo menos con el diario del lunes, sabiendo quién era Marcet, ¿no? Tengo la esperanza de aclararlas. No es la única irregularidad, ¿no?, que hubo en ese proceso de 2018 contra Marcet. Hay un teléfono que se perdió, hay imágenes de cámaras de seguridad que se borraron. La fiscal Falcomer dijo que es llamativo todo el conjunto, digamos. Bueno, yo, como siempre digo, no me meto en la cocina de las investigaciones que hacen los fiscales, respeto extremadamente y como debe ser la independencia técnica de cada cual, sí tengo el deber, y lo hago, de informar de estas cosas que no se refieren a independencia técnica, sino que se refieren a la regularidad del accionar de un fiscal o de un conjunto de fiscales que intervinieron en ese tema que usted menciona. Tenemos que cerrar. Le voy a hacer una pregunta muy cortita y le pido que me la responda también en forma breve. Ha recibido muchas críticas por parte de distintos actores políticos que son los responsables de elegir al fiscal de corte. ¿Se piensa quedar en la fiscalía de corte? Mire, le voy a responder brevemente, como usted me pide. Yo soy un hombre de derecho. Estoy cumpliendo con la Constitución de la República. Estoy cumpliendo con la ley. Estoy cumpliendo... Le diría, y no como reproche, yo no tengo la culpa que el Senado de la República me votara por unanimidad. Y no cambié nada. Soy la misma persona que cuando me votaron por unanimidad, soy la misma persona hoy. No tengo la culpa. Cumpliré con la ley y con la Constitución hasta que el sistema político disponga... Se ponga de acuerdo. Lo necesario para que un nuevo fiscal de corte asuma y desde luego todo el mundo sabe de que no voy a saltar de acá ni para ejercer profesión ni para dedicarme a la política. Soy un fiscal y seguiré siendo un fiscal hasta el último día de mi vida. Y bueno, y eso, lamento no tener más tiempo para... Porque hay muchos temas, pero sé que el programa de ustedes es muy importante. Solo me queda agradecer. Y un último concepto. El desprestigio que a veces se pretende realizar sobre la actuación de los fiscales, de la Fiscalía General de la Nación, hace mal al país. Y nosotros tenemos el deber de luchar para que eso no ocurra, porque Uruguay tiene un Estado de Derecho que tenemos el deber de mantenerlos todos. Muchas gracias. Gracias a usted por haber venido, fiscal. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por hacerse el tiempo de estar acá. Hacemos un corte más. Al regreso conversamos con el...